Hola, muy buenas exóticos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a traer de safari a la reserva de Sinean. La verdad que mira, vais a ver todo esto, lo vais a ver en este vídeo. Un reptiliario con un montón de reptiles, una zona toda de aves, una zona en coche y otra zona andando. Este safari se compone de estas dos maneras, hay una zona que tienes que ir a pie y otra en coche, ya que tienes que ir entre leones, entre osos, y tienes que ir en coche como si fuera un safari normal. Deciros que es súper interesante, para personas que queréis hacer un viaje y muchas veces la economía no te puede llevar a África por el precio, pues aquí tenemos una pequeñita reserva, aquí cerca, en Francia, donde podemos disfrutar de los animales al aire libre, en libertad, semilibertad, y disfrutar un montón de ellos. Hay un montón de reptiles, mira, tengo aquí apuntados unos 600 reptiles, 2.000 aves y 900 mamíferos, en 300 hectáreas tienen, un total de más de 3.800 animales hay. Deciros que estas imágenes me las ha hecho mi hermano, que ha ido este fin de semana, me las ha grabado todo, para que vosotros podáis disfrutar. Y para vosotros devolver ese favor, os dejo aquí, por aquí os dejo su Instagram, abajo también os dejaré un enlace, iros y suscribiros, ya que yo fui hace tiempo, está habiendo podido ir, pero él, pues para vosotros, os ha traído estas imágenes. Será una pequeña guía, os iré explicando un poquito todo, para que si alguna vez queréis ir, o alguien que esté interesado en ir a Cinean, pues sepa lo que se va a encontrar y cómo se tienen que hacer las cosas. Vamos a ello. Bueno, vamos a empezar y os voy a enseñar un poquito el mapa, para que os podáis ubicar de lo grande que es esto, de la cantidad de animales que vais a encontrar aquí, un poquito para que os situéis cómo es la zona. En la web la podéis descargar y podéis verlo todo completo, pero bueno, aquí os dejo una pequeña aportación. Bien, estamos ya en la zona, digamos, de museo. Eso es un guepardo, esto es el esqueleto de un cocodrilo. Hay cosas súper interesantes. Bueno, pues aquí tortugas, los huevos de las tortugas, explican un poquito todo lo que es la evolución, ¿vale? Y ahora mirad esto. Esto es un facoquero. La verdad que es una pasada cómo está el esqueleto. Los montajes que hay son espectaculares. Como estáis viendo, las vitrinas son muy chulas. Que hay otro animal. Este de aquí, el de la derecha, creo que es un perezoso. Aquí ya estamos en la zona del vivario. En el vivario hay un montón, pero un montón de aves. Una cantidad enorme. Aparte, fuera hay como unas marismas donde están los animales sueltos. Bueno, aquí hay una grabación de un poquito de los pájaros que hay aquí. Si interesa en la web, tenéis todas las aves. Bueno, aquí estamos fuera. Aquí estáis viendo un cocodrilo gigantesco. No lo puedo describir lo grande que puede ser este cocodrilo. Yo lo he visto en verdad y es bestial. Todos los aves estas que estáis viendo aquí, pues están sueltas. Dependiendo si están en migración o no, hay como unas marismas y se concentran más o menos. Esta es la zona del acuario, donde es muy interesante porque todos los montajes, digamos, son interespecíficos. Hay un montón de especies que conviven entre ellas. Esto es un tema que se habla mucho últimamente y se ha hablado. Y la verdad que aquí coges ideas y ves cosas y unos montajes muy chulos. Ahora os voy a enseñar esto. No sé si lo sabéis. Esto es un varano del Nilo. Mirad qué instalaciones más chulas tiene. Como os digo, cuando ves cosas así montadas, da gusto. Esto es como un trocito de selva. Mirad qué agua más cristalina. Conviven varios animales con él dentro, varios reptiles. Y la verdad que cuando ves cosas así tan bien cuidadas, eso es muy interesante. Aquí hay un cocodrilo enano, también dentro. Estas no son las mismas instalaciones que estábamos viendo. Esto es otra parte. Pero como veis, conviven con tortugas, conviven con un montón de peces. Pues bueno, al final hacen como un ecosistema lo más cercano a la realidad. Donde las especies conviven y bueno, pero tiene que ser muy, muy controlado. Mirad esta toma que me ha cogido mi hermano para el canal. Mirad qué guapo. Qué pasada, ¿eh? Y mirad, ¿eh? Pasar la gente por al lado y nada. Esto, aquí hay camaleones. Como os digo, hay bastantes especies de camaleones. Hay un montón. Y también, igual, conviven con diferentes animales que no tienen, bueno, que al ser tan grande, pues pueden convivir. Y lo tendrán mucho más que estudiado. Las instalaciones, como veis, son una pasada. La zona esta, pues, semiacuática, sobre todo, me llama muchísimo la atención el agua tan cristalina que tienen. Aquí, ahí tienen como tres o cuatro especies de cocodrilos diferentes. Y mirad aquí. Esto es, pues no sé, no sé qué os parece a vosotros, pero a mí me parece una bestialidad. Serpientes. Súper grande, la estáis viendo. Y aquí igual, mirad. Bueno, aquí tenéis los nombres, si queréis saberlas. Ahí la tenéis. Igual, todo lo que hacen montajes a lo bestia. Ahí tenéis otro camaleón arriba. Aquí tenemos otra vez al cocodrilo del Nilo. Al varón del Nilo, perdón. Que, bueno, que la verdad que es precioso. Es un animal que tiene una belleza espectacular y más en sitios así. Esta es difícil de grabar porque se esconde bastante, pero esto es una víbora del Gabón. A mí es una de las serpientes que más me gustan de todas. Sobre todo la cabeza. El cuerpo no tanto, pero la cabeza me parece espectacular. Creo que es una de las serpientes con los colmillos más largos. Y mirad qué pedazo de instalaciones. Esto es una zona exterior. Todo de, bueno, una familia de suricatas. Mirad que, es que la verdad que lo veo y me parece espectacular. Mirad qué instalaciones tienen para disfrutar con la familia, ¿verdad? Pues mirad esto. Pedazo de bicharraco. Igual, estamos hablando igual de instalaciones espectaculares. Para este varano. Bueno, aquí he ido grabando para que veáis los nombres y todo. Pero bueno, ya estáis viendo que la verdad que vale muchísimo la pena. Mirad qué pedazo de cocodrilo hay. Hay bastantes especies de cocodrilos, como os he dicho. Estos son guacamayos. Y estaban sueltos. Mirad, aquí no hay red ni nada. Está todo suelto. Pueden irse si quisieran. Y ahí están. Bueno, aquí estamos en la zona de leones. Ahí está zona. La zona que hemos visto anteriormente es la que se está andando. Esta se tiene que hacer en coche, normal. Ahora, más para adelante os lo enseñaré. Esto es las marismas que os decía. Hay una zona, todo esto está al aire libre. Y vienen, por ejemplo, los flamencos. Aquí empezaba a llover y era, pues bueno, fue más complicado para que me lo grabaran todo. Aquí están los leones. Aquí hay seguridad. Mirad. Porque si no, no se ve. Mirad los leones. Aquí está el macho. Y un poquito más para adelante os seguiré enseñando. Aquí son licaones. Esta zona, esta sí que se hace andando. Esto está todo cerrado. Y mirad que instalaciones más chulas. Hay partes, os estoy poniendo partes andando y otras sin andar. Mirad qué bonito. Un poquito un plano general. Esta parte también toda en coche. Mirad aquí lo que sale. Pues nada, aquí estáis viendo las cebras. Y los pedazos de bicharracos estos que impactan, ¿eh? Cuando los tienes al lado, con los pedazos de cuernos que tienen. Se llaman algo así como watushi o algo así se llaman. Y lo que os digo, tienen una envergadura de cuernos bestial. Bueno, ya lo podéis estar apreciando. Mirad este de aquí, este que está llegando. No sé cuánto, pero seguramente que más de 3 metros y pico seguro que miden. No lo sé, no sé el dato exacto, pero sé que son exagerados. Cuando los ves en persona, dices esto, ¿qué es? ¿Sabes? Un pedazo de bicharraco. Mirad este que viene ahora ahí. Es que eso es muy, muy bestia. Como veis aquí, en esta zona, tienes que ir en coche. Y bueno, los animales se acercan bastante. Antallaves, truces, antílopes, de todo. Cualquier cosa que os podéis imaginar que pueda haber en la sabana, aquí lo tenéis. Mirad qué bonito. Y qué ejemplares más chulos para ver. Que están algunas de las leonas. Una zona de leonas. Y el macho de león. Y bueno, aquí sí que es lo más peligroso, con el tema de los osos, digamos, es lo más peligroso. Como os digo, siempre hay vigilancia. Siempre hay un vigilante por cualquier cosa que pudiera pasar. Pero los animales están bastante acostumbrados. Esta zona es andando. Bueno, aquí veis el grupito. Aquí hay como también otro grupito de unas cabras y eso. Y la verdad que, como os digo, para pasar el día con los niños, súper chulo. Aquí son grabaciones en horizontal. Ya que quería tener algún reel. Pero bueno, los voy a poner aquí. Voy a partir para que os vayáis viendo. Todas estas zonas se hacen coche. Se tarda, ¿eh? Si vais despacito, se tardan unas cuantas de horas. Si vais más rápido, dependiendo lo que queráis ver. Muchas veces los animales se esconden en los matorrales. Si quieres ver algún animal en concreto, pues tienes que esperarte un poquito más. Te apartas un poco y puedes estar viendo los animales. Pero como os digo, hay muchísimos animales aquí sueltos. Mirad, todo esto son hectáreas y hectáreas. Esto está bastante alejado de la carretera. A ver, como estáis viendo, como os digo, son muchísimas hectáreas y está súper alejado. Mirad, aquí tenemos una cebra. Aquí hay cebras de Grevy, de Gran, ¿vale? Hay de diferentes y otras más que hay. Y hay de tres tipos de cebras. Y bueno, aquí vas haciendo cola y vas como si fueras en el safari. Pues nada, ir viendo animales e intentando ir grabando. Ahora mirad, ahí se va a cruzar unas cebras. Y la verdad que es súper interesante. Y sobre todo, como os digo, ya no solo para los mayores, sino para los niños. La verdad que flipan. Yo flipé cuando fui y lo vi todo esto. Cómo lo tienen montado. Y bueno, la verdad que, como veis, aquí hay espacio gigantesco para que los animales vivan como casi una semilibertad. Es difícil ir grabando con el coche, ¿vale? Pero bueno, súper bien porque así lo estáis viendo. Mirad, los animales se ponen en medio. Esta vez me dijo que no, que las avestruces no vinieron porque estaba lloviendo. Es que aquí está lloviendo un poquito, pero las avestruces se acercan. No se puede bajar las ventanas ni nada. O la verdad, ya un pelín bajada, pero no se pueden bajar las ventanas. Siempre con un poco de seguridad. Si quieres para grabar. Si no son animales muy peligrosos, tampoco pasa nada. Lo que sí que es verdad que no se les puede dar de comer ni nada. Y bueno, y aquí vais viendo diferentes animales. Porque esto es como os digo, es como si estuvieses en África. En cada zona hay diferentes animales. Y sobre todo muchas veces, que de ahí al fondo se ve alguna jirafa. Cuando no te lo esperas, a lo mejor detrás de un matorral, te sale una familia de antílope. O están ahí tumbados o están comiendo. Y la verdad que es súper chulo. Si tienes lo que digo, si no puedes ir hasta África, que vale un pastón. Pues bueno, vas a un sitio así, que está súper logrado. La verdad que está muy logrado. Y como tienen tanta cantidad de animales y el espacio es tan grande. Pues te sientes como si estuvieses en África al final. Al final es una reserva africana en Francia. Mirad las jirafas, que chulas. Es una pasada verlas. Cuando las ves tan cerca, son una pasada. Mirad aquí. Se ve, hay un grupito ahí del fondo. Aquí igual, aquí están tumbados. Estos son ñuns. Están ahí tumbados. Y como os digo, podéis encontrar cualquier cosa en cualquier momento. Aquí hay jirafas, más jirafas. Sobre todo eso, el tema de nunca te puedes bajar del coche, bajar ventanas, dar de comer. Porque es peligroso. Al final son animales que casi casi son salvajes. Aunque están acostumbrados a ver los coches. Pero son animales que viven en como si fueran estado salvaje. Bueno, aquí está la zona de osos. Los osos son un poco comprometidos. Porque son más atrevidos que los leones. Los leones es como que pasan un poco más. Pero los osos sí que es verdad que se te acercan. Como te descuido es un poco, pues se te acercan. Aquí se está grabando para que se vea todo bien. ¿Veis? Los osos son una pasada. Mirad qué pedazo de recinto. Bueno, estos no son recintos. Son un montón de hectáreas lo que llegan a tener. No te da la vista dónde están. Tienen troncos. Tienen zona donde meterse. Para comer. Pues bueno, para rascarse las uñas. Para, bueno, para todo. Es que al final es como si estuviesen, pues como os digo, como si estuviesen casi en la naturaleza. Y los animales, mirad cómo están de gordos. Que la verdad que están súper bien cuidados. Y muy limpio todo. Si os fijáis, está todo súper, súper limpio. De, pues todas las instalaciones. Más osos. La verdad que los osos y los leones impactan un montón. Luego hay una zona que hay guepardos. Pero o sea, la zona de guepardos se hace andando. Porque se pasa por encima como de un puente. Y los ves a todos. Y la verdad que es muy chulo también esa zona. Como veis está lloviendo. Es complicado grabar lloviendo. Pero bueno. Aquí estáis viendo la cantidad de animales. Bueno, no sé qué os está apareciendo. Darle a like. La verdad que, que mira, que aquí están. Aquí hay un grupo de leonas. Mirad aquí el grupo de leonas que hay. Darle a like porque, bueno, os estoy trayendo cosas que yo creo que os son interesantes. Y ya no solo por ver este, este, bueno, este tipo de, 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 de temáticas. Si no, si un día queréis ir de vacaciones. Pues mirad, tenéis esta pequeña guía que ya sabéis lo que vais a encontrar. Mirad que chulo los leones. Aquí, como os digo, siempre es donde más seguridad hay. En el tema de leones y en el tema de osos. Es donde más seguridad hay. Estos son recintos, digamos, cerrados. Aquí para entrar y salir está todo cerrado y vas pasando con el coche. En cambio, los otros están abiertos, pero tienen como un sistema, como si fuera de rejilla, donde los animales no pueden pasar porque se colarían por las rejillas. Es interesante de ver. No os he explicado lo bien como es, pero, pero las hectáreas están juntas, pero no pueden pasar porque, porque no podrían pasar por unas rejillas que hay como, como unos barrotes. Pero los leones y los osos sí que eso sí que está cerrado, digamos, todo hermético. Y ahí sí que no puede entrar ni salir nada. Mira, mira esa, mira como esa, como tira. Mira, mira, mira como corren. Qué pasada, ¿eh? Están activas, ¿eh? La verdad que están bien alimentadas, pero mirad cuando pegan un sprint como corren las tías. Bueno, aquí seguimos. Me siguen grabando. Muchísimas gracias por darme todo esto. Ahí están los rinocerontes. Aquí también, esto también, me acuerdo cuando yo fui, que nos salió uno detrás de un árbol. Y la verdad que no te lo esperas. Son enormes, son gigantes. Cuando los ves en persona, no tiene nada que ver como cuando los estás viendo, pues, a través de la televisión, ¿verdad? Ya casi, casi estamos en el final del vídeo. Mirad esto, las avestruces. Estas sí que se acercan al coche porque mucha gente le está de comer, muy mal hecho, no se le tiene que dar de comer. Y se acercan muchísimo. Y una avestruz de estas te pega un picotazo y te hace daño, ¿eh? Te puede hacer muchísimo daño. Y ya no te digamos de patas. Mirad qué bonitas las avestruces. Son súper chulas. El ave más grande que hay. No parece que sea un ave, ¿verdad? Parece que sea otro tipo de animal tan grande. Es gigantesca. Igual, todo suelto. Hay muchos animales que están juntos aquí, ¿eh? Que conviven como si fuera en la sabana. Hay antílopes, a lo mejor, con avestruces, diferentes animales. Pues nada, voy a ir dejando por aquí ya la grabación. Bueno, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias a mi hermano por hacerme esta grabación que es súper difícil, lloviendo, con niños. Solo para vosotros, para el canal. Darle muchísimo apoyo, tanto al vídeo como a él. Un saludo. Y nada, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Adiós.